Sintonizando, muy feliz de estar con ustedes. Muy bien, Koichi, es tu tercera temporada con Cienciano. ¿Cuáles son tus expectativas para este año? El año pasado no tuviste mucha continuidad en el equipo. Sí, es mi tercera temporada. Lamentablemente el año pasado me lesioné del ligamento cruzado, que eran seis meses. Claro. Tuve que entrar un poquito antes por un tema de que había muchos lesionados y el equipo lo necesita. Pero este año quisiera un poco más de continuidad, un poco más de protagonismo, como se diría. Y poder conseguir objetivos importantes en Cienciano, porque la verdad me siento muy feliz de estar con ustedes. Koichi, ¿cómo te va? Un gusto saludarte y conversar contigo después de algún tiempo. Feliz año, feliz Navidad y feliz todo. Hola, ¿qué tal? Sí, igual, feliz de esto y todo. Y qué feliz de escucharte. Bien, que sea un nuevo año, un nuevo desafío, un nuevo comienzo, porque la temporada pasada, por más que quisiste, lo intentaste, jugaste muy poco por esta lesión que te alejó por buen tiempo de las canchas, ¿no? De haber sido, sácame esta duda, de las lesiones más complicadas en tu carrera profesional, ¿no? Que yo recuerde. Sí, en teoría es la primera y la única lesión fuerte que he tenido, porque después tuve un desgarro que a los 15, 17 días ya estaba jugando y después no me había vuelto a lesionar nunca más. Y el año pasado, bueno, lamentablemente me lesiono. Y este año, bueno, esperemos poder conseguir muchos minutos, recuperar un juego perdido, que es imposible, pero en teoría quiero conseguir cosas importantes, concienciarnos todo el apoyo que... Porque también apoyar a alguien que de repente se lesiona y hay algunos equipos, ya sabemos cómo a veces se manejan y ya no se ha aportado a la altura de todo esto, por eso yo quiero conseguir cosas importantes. Sí, bueno, es el riesgo que tiene todo jugador, ¿no? Siempre las lesiones están ahí asomándose a la orden del día, pero bueno, qué bueno que ya estés totalmente recuperado, ¿no? Bueno, en la noche del papá, ¿no es cierto?, le ganaron a Magallanes 3 a 1. ¿Cómo viste al equipo, Koichi? Cuéntanos un poco del partido. Bien, yo creo que es un equipo que ahorita está buscando la perfección, obviamente no la vamos a conseguir de la noche a la mañana. La idea siempre es tener menos errores posibles, minimizar el error y poder ser protagonistas y plasmar nuestros juegos, ¿no? La verdad que han sido semanas fuertes de pretemporada, primero en Bolivia, después en Cineguilla, con partidos de práctica, volver otra vez a Cusco a aclimatarse. Y siento que el equipo va por un buen camino, va por el camino correcto. Ahora, como todo en el fútbol, mandan los resultados y esperemos que se nos dé. Koichi, ¿cuál es el estilo? ¿Cuál es el seguido? ¿Cuáles son las características de este cienciano temporada 20-23 con un nuevo comando técnico, liderado por el profe Leonel Álvarez, quien por primera vez trabaja en el Perú? Yo creo que el profe está buscando un equipo muy agresivo, con mucha intensidad, un equipo que no deje respirar a su rival en Cusco, como de visita, ¿no? Él siempre tiene la mentalidad de jugar de la misma forma, de local y de visita. En los partidos de práctica que tuvimos se notó un poco, se vio que vamos a salir a jugar sin miedo, que no importa en qué terreno de juego estemos, que la idea siempre es ser nosotros los que llevemos el partido y que se juegue más como queremos nosotros que como quiere el rival y que si en algún momento nos toca sufrir, sufriremos de manera ordenada, de manera equilibrada para poder sacar el resultado adelante. Bueno, ahora son tres equipos en el Cusco, ¿no? Y esto es muy bueno para la ciudad. Sí, ahora son tres. Ahora te cruzas con todos los jugadores de Cusco y de Garcilaso y buenos amigos también. Yo creo que para la ciudad es algo importante, van a tener fútbol muchísimo. Muchísimo, así que sí, así que bueno, esperemos que le vaya bien a todos los demás, pero principalmente a Cienciano que pueda salir campeón. ¿Y cuáles son los sistemas que viene priorizando el profe Leonel Álvarez con ustedes? Para conocer un poquito más en cuanto al funcionamiento del equipo Covich. En realidad venimos trabajando mucho en funcionamiento, venimos trabajando por el 4-2, por el 4-1, por el 3-3, o sea, viene trabajando todo tipo, buscando. Hay que saber también que el profe Leonel nunca trabajó en Perú, como tú lo comentaste, y son pocos los jugadores que conoce y tienen que ir conociendo durante este tiempo de pretemporada. Entonces va tratando de buscar el engranaje perfecto para lo que él busca como entrenador y para lo que él quiere que su equipo refleje. Entonces hemos venido trabajando de todo y me imagino que el profe ya irá viendo cuál es el mejor sistema para los jugadores que tienen. A ver, antes del sistema de juego, creo yo en un equipo me parece mucho más importante la forma de juego, la forma de cómo quiere que jueguen y conociéndolo a él como jugador, lo que ha sido como jugador, me imagino que va a priorizar definitivamente la tenencia del balón, ¿no? ¿La rompió? Sí, sí, han sido trabajos de mucha posesión de balón, de tratar de ocupar bien los espacios, de poder presionar tras pérdida para recuperar el balón rápido. Sí, yo creo que vamos a ver un cienciano que tiene muy buen trato de balón, aparte por los jugadores que han llegado y sus características, y también la agresividad en la marca, ¿no? Yo creo que esa va a ser la característica principal tanto en ataque como en defensa. Y si cienciano agarra mal parado a cualquier defensa, la velocidad de Chiquitín por un lado, la gambeta de Deza por el otro, y si está súper efectivo, carando, agárrate Catalina. Sí, no, justo esta tarde que jugamos el domingo, Deza la rompió con su velocidad, con su gambeta, entonces yo creo que vamos a ser un equipo muy difícil tanto de local como de visita, y bueno, lo importante es que tenemos buenos jugadores, que tenemos un buen técnico y que venimos trabajando bien sobre todo, que eso nos va a hacer a nosotros poder agarrar confianza y a medida que vayamos sumando más minutos en campeonato, iremos viendo para qué estamos, ¿no? Muy bien. Gracias, Koichi, por haber estado con nosotros. Te deseamos lo mejor, que este año sea mucho mejor para ti y sobre todo también para el equipo, ¿no? Fuerte abrazo, Koichi, éxitos. Gracias a ti, gracias a Bruno, gracias a Alessandra, gracias a todos los amigos del Perú siempre por el trato, así que bueno, un abrazo fuerte, cuídense mucho. Muy bien, gracias. El gran trabajo. Ok, ok, perfecto. Gran trabajo.